Bueno, en este video vamos a ver lo que son las ecuaciones de segundo grado. Bien, para empezar, ¿a qué llamamos ecuaciones de segundo grado? Son aquellas en que la incógnita X aparece al menos una vez elevada al cuadrado. Fíjense en la ecuación que está acá de ejemplo, que la X aparece elevada al cuadrado. Entonces decimos que es una ecuación de segundo grado. Bueno, en el caso de que no hubiera X elevada al cuadrado, y solo sería esta parte de la ecuación, digamos 8X menos 6, estaríamos hablando de una ecuación lineal. Y en el caso de que la X, por ejemplo, aparezca elevada a otra potencia superior a 2, ya estamos hablando de otro tipo de ecuación. Entonces, siempre que la X esté elevada al cuadrado, solamente al cuadrado, estamos hablando de una ecuación cuadrática. O de ese segundo grado. Bien, ¿qué es lo importante de este tipo de ecuaciones? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que tienen tres partes. Generalmente, se puede ver de esta forma, o sea, aparece de esta forma. AX al cuadrado más BX más C. ¿Qué es AX al cuadrado? Es el coeficiente cuadrático. A es el número que acompaña a la X cuadrado. B por X, esto es el coeficiente lineal. Y B es el número que acompaña a la X. Y C es un número que está solito, es decir, no tiene X ni nada que lo acompañe, y se llama término independiente. ¿Sí? Bien. Hay que tener en cuenta, o sea, saber bien quién es A, quién es B y quién es C, porque es lo que nos va a ayudar a poder resolver este tipo de ecuaciones. ¿Sí? B y C. Bien. Ejemplo. Por ejemplo, acá. Menos 4X cuadrado más 8X menos C igual a C. ¿Quién es A acá? A es el término que acompaña a la X cuadrado, que es menos 4. ¿Sí? B es 8, que es el término que acompaña a la X. ¿Sí? Y C es igual a menos 6 porque es el que está solito. ¿Sí? No lo acompaña a ninguna X cuadrado ni ninguna X. Bien. Vamos a ver otro. 2X cuadrado menos X menos 3. Igual C. Acá. El término que acompaña a la X cuadrado es el 2. Entonces A es igual a 2. El término que acompaña a la X es un 1. Siempre que la X esté sola, con un menos o un más adelante, hay un 1 ahí. ¿Sí? Pero no se pone. Lo mismo pasa cuando la X cuadrado está sola, es decir, no tiene ningún número adelante y está presente, quiere decir que hay un 1. Bueno, entonces B. es igual a menos 1. Y C es igual a menos 3, que es el término que está solito. Bien. Ahora vamos a dar dos ejemplos claves que a su vez no van a permitir resolver este tipo de cosas. Fíjense. Acá tenemos 2X al cuadrado menos 8. ¿Qué pasó acá? No tengo ningún término que tenga X. Entonces, ¿qué va a querer decir eso? Porque el término B es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay un término que acompañe a la X o esté la X presente como en estos casos anteriores de acá. ¿Sí? No tengo X. Entonces, B es igual a 0. A es igual a 2 porque es 2X cuadrado. Y C es igual a menos 8. Que es este término que está solito. ¿Qué pasa cuando las ecuaciones de segundo grado me aparecen con esta forma? Pasa lo siguiente. Puedo resolverlo. Este 8 que está restando acá, que está como menos 8, pasa positivo para el otro lado. Fíjense acá. Pasa 2X al cuadrado igual a 8. Pasó el 8 positivo. Ahora, este 2 está multiplicando. Entonces puede pasar dividiendo. Entonces me queda X cuadrado igual a 8 dividido 2. ¿Y qué pasa con esta potencia? Esta potencia puede pasar como raíz. Entonces me queda X igual, ojo acá, más menos raíz de 4. Y acá me olvidé, pero es más menos 2 el resultado. O sea que X igual a 2 y X igual a menos 2. Porque generalmente lo que tienen estas ecuaciones es que tienen dos resultados. Una X1 y una X2. X1 igual a 2 y X2 es igual a menos 2. ¿Sí? Acuérdense de este signo más menos. Bien. Vamos a... Ah, bueno. Y acá les puse un recordatorio que dice que cuando las ecuaciones de segundo grado aparecen con esta forma, que sería X cuadrado menos C igual a 0, dice que tiene solución real si y solo si A por C es menor o igual a 0. ¿Sí? Fíjense acá, si yo hago 2 por 8 es 16. Como es menos 8, es menos 16. Entonces menor a 0. Entonces va a tener una solución real. Caso contrario, si sería un más 8 acá, en vez de un 8 negativo, me quedaría 2 por 8 es 16. Es mayor a 0. Entonces no va a tener solución real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 8 que estaría sumando, en un caso hipotético, pasaría restando y la raíz me quedaría negativa. Entonces no tendría solución real. ¿Sí? Bueno. Y el otro caso que hay que ver es este. Fíjense. En este caso no tengo término independiente. A es igual a 5, porque el 5 es el que acompaña al X cuadrado. B es igual a menos 3, porque es el que acompaña a la X. Y C no existe en este caso. Entonces se dice que C es igual a C. Esto también se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Así. Fíjense. Puedo sacar como factor común X, porque está en los dos términos. Entonces saco X como factor común. Entre paréntesis me queda 5X menos 3. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. ¿Para qué esta igualdad se cumpla? Es decir, para que esto de este lado sea igual a 0. La X esta que está solita tiene que ser igual a 0, porque si yo hago 0 por todo lo que está en este paréntesis, va a ser 0. O bien este paréntesis de adentro tiene que dar como resultado 0. Fíjense. Si 5X menos 3 es igual a 0, X por 0, 0. ¿Sí? Entonces planteo las dos partes. X igual a 0, 5X menos 3 igual a 0. Y acá hago un despeje. Paso el 3 sumando para aquel lado, y el 5 dividiendo. Entonces mi X1 es igual a 0, y mi X2 es igual a 3 quinto. ¿Se acuerdan que les había dicho que tiene generalmente dos soluciones? Para siempre. Un X1 y un X2. Entonces X1 igual a 0 y X2 igual a 3 quinto. Es las dos formas de que esta igualdad de acá se cumpla. ¿Sí? Igual ahora después le vamos a ver más en detalle el tema de la solución. Bien. Ahora, ¿cómo resolver las ecuaciones de segundo grado? Yo les enseñé acá dos formas de resolverla, pero con estos casos particulares. ¿Pero qué pasa cuando la tengo completa como en los casos anteriores acá? Tengo que aplicar una fórmula que se llama la resolvente. Que me permite hallar las soluciones reales si es que existen. Y miren la forma que tiene. Menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C dividido a 2A. ¿Qué hay que tener acá en cuenta? Una vez que nosotros definimos bien cada coeficiente, como hicimos en estos ejemplos, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación y resolverlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo siguiente. Que este más menos es importante. ¿Por qué? Porque me define dos caminos. Para calcular lo que yo les decía, el X1 y el X2. Acá es la misma ecuación, pero con el signo menos acá. ¿Sí? Y eso me va a dar X1. Y acá lo mismo, pero con el signo positivo. ¿Sí? Que me va a dar X2. ¿Bien? Entonces, ¿qué vengo yo con mi ecuación cuadrática? Que mismo acá. Defino los coeficientes. Una vez que defino, reemplazo y sigo todos caminos. Y así calculo mi X1 y mi X2. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver unos ejemplos. Bien. Cosas que hay que tener en cuenta. Determinante. Fíjense que el determinante que se representa con este simbolito es igual a B cuadrado menos 4 por A por C. Fíjense que esto es... Uy. A ver. Me voy para adelante. Fíjense que eso que aparece ahí es lo que está acá en una raíz adentro de la cuadrática. ¿Sí? Entonces. ¿Qué me dice esto? Que si. Este, el determinante es mayor a cero. Dos soluciones reales distintas. Es decir, va a haber dos soluciones reales distintas. Ahora, si mi determinante es igual a cero, va a haber una solución, pero llamada doble. ¿Sí? Va a haber... X1 va a valer 2, X2 va a valer 2, 3, 3, 4, 4, ¿sí? Va a tener el mismo valor ambas soluciones. Y después, cuando el determinante es menor a cero, no hay soluciones reales. Y fíjense por qué. Porque esto es lo que aparece adentro de la raíz. O sea, es que si esto es negativo, me queda raíz negativa. Y no existe, digamos. Entonces no va a tener soluciones reales. Y bueno, y así se expresa la solución. Ponemos S igual, el valor de X1, y el valor de X2. Y después tenemos lo que es la forma factorizada, que se escribe de esta forma. Fíjense. A, que es el coeficiente A de mi ecuación. Este A, el que acompaña la X cuadrado. E por X, esto queda igual menos, y acá pongo mi solución, la X1, por X menos X2, mi otra solución. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que si mi solución es menos 1, acá va a ser menos, menos 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar X más 1. ¿Sí? Si mi solución es 1 positivo, me va a quedar X menos 1. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a dar bien. Pero para que lo tengan en cuenta. Bien. Vamos a ver los dos ejemplos. Ecuación cuadrática con una única solución. Bien. Tenemos nuestra ecuación cuadrática, y lo primero que hacemos, definimos los coeficientes. El término que acompaña la X cuadrado es un 1. El que acompaña la X es 2. Y el que está solito es el 1. Entonces se ha igualado. Bien. Ahora esto es opcional. Calculamos el determinante, que es con las fórmulas que les dije anteriormente, reemplazamos B, me queda 2 al cuadrado, menos 4 por 1, por 1. Esto va a ser 4, esto va a ser 4, entonces mi determinante es 0. Entonces va a tener una única solución. Bien. Ahora, tenemos la fórmula resolvente, y reemplazamos. Fíjense acá, reemplazé, B, me queda menos 2. Ah, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si B vale, por ejemplo, menos 2, acá es menos, menos 2, entonces me va a quedar 2 positivo. ¿Sí? Tengan en cuenta esas cosas. O sea, traten de no confundirse con los signos. Entonces acá me queda menos 2, más menos, raíz de 2 elevado a la 2, menos 4, por 1, por 1. Esto acá adentro es 0. Porque ya lo habíamos visto acá en el determinante. Bueno, acá hay que estar resuelto, da 4 menos 4. Y esto me da 0. Y fíjense, acá planteo ya uno de los caminos. X1 va a ser menos 2, más la raíz de 0 sobre 2. Esto es igual a menos 1, porque me queda menos 2 dividido 2, menos 1. Ahora el otro camino, menos 2, menos la raíz de 0, dividido 2. ¿Qué me da lo mismo? Menos 1. Entonces, una vez que obtengo la X1 y la X2, que en este caso son el mismo valor, la solución se expresa así. Es igual a menos 1. Y fíjense la forma factorizada. Acá va A, que A vale 1, 1. X, ¿se acuerdan que la fórmula era menos X1? Pero ¿qué pasa? O sea, mi X en este caso es negativa, es menos 1. Entonces me queda menos, menos 1, más 1. Como es doble, es lo mismo, entonces lo puedo expresar como X más 1, elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. ecuación cuadrática con dos soluciones distintas. Me queda 2X cuadrado más 4X menos 6. Entonces, A es igual a 2, que es el que acompaña al X cuadrado, B es igual a 4, y C igual a menos 1. Otra vez, calculo el determinante. ¿Sí? Fíjense que acá me da mayor a 0. Por lo tanto, tiene dos soluciones reales distintas. Y fíjense que este menos es lo que me hace positivo esto, porque esto es menos 6 por 2 por 4, es menos 64, menos, más. Perdón, no es 64. Pero este menos es el que me modifica acá. Bien. Entonces, otra vez, tengo la resolvente, reemplazo por los valores que tengo acá, A, B y C. Fíjense, acá los reemplacé. Era 40... Bien. Acá resolví 16 más 48. Y fíjense, acá planteé uno de los caminos. Aquí 1 igual a menos 4, más raíz de 64, divido 4. Esto me da 1. ¿Sí? Ahora, planteo el otro camino, con el menos acá. Entonces me queda menos 4, menos la raíz de 64, divido 4, y me da menos 3. Fíjense, dos soluciones reales distintas. ¿Cómo expreso esto? Así, S igual a 1, menos 3. Acá, y la forma factorizada es, acá va A, que vale 2, por X, fíjense que como este 1 es positivo, me queda menos 1, por X, este es menos 3, es más 3. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo la solución negativa, en la forma factorizada va a ir positiva. O si la tengo positiva, va a ir negativa. Tengan en cuenta eso. Y bueno, y acá llegamos al final del video. Espero que les sirva y bueno. Adiós. 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 Adiós.